Charlie, Charlie, Charlie Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y estamos aquí en el vídeo de Charlie, Charlie, Charlie Vamos a empezar el vídeo diciendo las palabras que supuestamente invocan a este ser llamado Charlie que en este caso es Charlie, Charlie, Are You Here? o Charlie, Charlie, Estás Aquí? Como comprobaremos a lo largo del vídeo va a haber varios cortes ya que he hecho varios vídeos haciendo esto en Charlie, Charlie, Charlie y como comprobaréis he obtenido los siguientes resultados Avisaros de que si sois personas sensibles, si tenéis miedo os digo que no miréis este vídeo más que nada para que no tengáis pesadillas por las noches, no tengáis miedo, etc ya que sé que muchos de mis usuarios pues sois niños relativamente pequeños hay gente mayor lógicamente, hay gente más pequeña porque hay gente de todo esto y tengo miedo de que a vosotros entre miedo debido al contenido de este vídeo Entonces, de verdad os aconsejo que no lo veáis si tenéis un poco de miedo a estas cosas o si creéis en los espíritus, en este caso el de Charlie Así que empecemos Charlie, Charlie, Charlie ¿Estás aquí? Charlie, Charlie, ¿estás aquí? Charlie, Charlie, ¿estás gay? Charlie, 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 te las follas a todas Charlie, 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 todo esto es un montaje para hacerle al partner Charlie, 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 ¿eres real? Charlie, 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 las hojas a todas kali Charlie, 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 pie, ¿eh? ¡Gracias!